¿Qué tal? Ya estamos en Lurkmore Tecnología y Redes Sociales. Este 10 de febrero se conmemoró el Día Internacional por un Internet Seguro, una iniciativa de InSafe, una red de centros que promueven el uso seguro y responsable de Internet y dispositivos móviles para jóvenes y niños, financiado por la Unión Europea. Tras 11 años de celebrarse en países europeos, la fecha se ha extendido a todos los continentes. El primer día por un Internet más seguro se llevó a cabo el 6 de febrero de 2004 y ha registrado un crecimiento exponencial desde entonces. Cada año se unen nuevos participantes entre individuos, gobiernos, escuelas, empresas de Internet y compañías de telefonía móvil en búsqueda de hacer del Internet un lugar seguro para los menores de edad. Como parte de las celebraciones se incluyen actividades en línea como la publicación de blogs e información relacionada en las redes sociales, así como campañas contra el bullying. El lema de este año fue retomado del año pasado, vamos a crear un mejor Internet juntos, tras el gran éxito de la campaña 2014. Este año se han unido activamente muchos sitios de Internet, entre ellos Twitter y Facebook, que buscan promover contenido y oportunidades positivas para la gente joven. El tema del día en las redes sociales fue una gran noticia para los fanáticos de los superhéroes, los cómics y las películas alrededor de estos. Spider-Man se unirá a los vengadores de Marvel. Sony Pictures y Disney confirmaron el rumor y anunciaron que producirán en conjunto una cinta donde el hombre arácnido regresa al universo cinematográfico de Marvel. Esto supone que el superhéroe unirá fuerzas con Iron Man, Thor y el Capitán América en la gran pantalla, como ha sucedido en los cómics, donde apareció por primera vez en el año 1962. La próxima cinta de Marvel tiene un estreno previsto para julio de 2017. Sony Pictures mantendrá los derechos del hombre araña en el cine, pero gracias a este acuerdo, sus seguidores podrán verlo junto a los otros superhéroes. Además de esta cinta, Sony confirmó otras dos películas a futuro en torno al hombre araña. Tanto Marvel como Sony Pictures se encuentran en pláticas para también incluir los personajes de los vengadores en alguna de las películas de la saga de Spider-Man. La franquicia Spider-Man es la más exitosa en la historia de Sony Pictures, que gracias a este personaje ha obtenido ganancias superiores a los 4 mil millones de dólares a nivel mundial. La fabricante de robots Boston Dynamics, una subsidiaria de Google, presentó a través de YouTube un peculiar robot de cuatro patas diseñado para trabajar en interiores y exteriores. Funciona con un motor eléctrico y es accionado hidráulicamente. Lo llaman Spot. Spot pesa unos 72 kilogramos y tiene una cabeza de sensores que le permite navegar y gestionar en terrenos difíciles. Spot es una versión más pequeña y ligera de un robot ya presentado anteriormente por el talento de Boston Dynamics y se destaca principalmente por ser mucho más ágil. Durante el video podemos ser testigos de una cualidad impresionante de Spot. Cuando le dan una patada, el robot puede reaccionar y buscar el balance correcto para evitar la caída. También lo muestran trotando junto a un humano a un excelente ritmo. El robot podría servir como aliado en la búsqueda y rescate de personas, así como en labores de exploración. Se espera que tarde o temprano este tipo de autómatas estén equipados con torretas láser, la habilidad de saltar hasta 15 metros en el aire o tener la capacidad de romper troncos que bloquean el paso. Para los interesados en la robótica, Spot es como un sueño hecho realidad. Pero para quienes les atemoriza que el mundo se convierta en la historia apocalíptica de las películas de ciencia ficción, es su peor pesadilla. Boston Dynamics es proveedor de robots para el ejército de los Estados Unidos, así como de compañías como Sony. El video donde muestran a Spot se colocó hoy entre los más vistos del día en YouTube, acumulando en sus primeras 24 horas más de 1.600.000 reproducciones. Y hablando de robótica, un hotel en Japón se convertirá en el primero en donde sus huéspedes recibirán atención casi exclusivamente por robots humanoides y donde no existirán las llaves. Se llama el Hotel Henna, que significa extraño en japonés, y abrirá sus puertas en julio próximo. El Hotel Henna estará ubicado dentro de un parque de diversiones de Nagasaki. Tres robots humanoides trabajarán como recepcionistas y según sus dueños, hasta un 90% del personal serán robots. En el sitio web del hotel, donde ya se pueden realizar reservaciones, aseguran que las filas para registrarse serán cosa del pasado. Este extraño hotel buscará servir como prueba piloto que ayude a instalar otros establecimientos similares en un futuro cercano y alrededor del mundo. La filosofía detrás de este sistema asegura que no es necesaria la presencia de una persona para ingresar a un huésped, gestionar su salida, ni las labores de limpieza. Además, los robots pueden ejecutar tareas encomendadas sin errores las 24 horas del día, sin necesidad de ir al baño, tener que ir a comer o ser víctimas de un muy, muy mal día. Eso sí, el hotel contará también con personal humano que esté disponible en caso de ser necesario. Y eso es todo lo que tenemos hoy en el mundo de la robótica, la tecnología y la innovación, pero mañana le traemos más noticias en torno a este asunto. Por ahora continúe con Meganoticias que regresa después de este corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!